Novato de los Cardenales de San Luis le hace una promesa a su mamá y la cumple en el Día de las Madres. Somos Nación MVP, les saluda Norviguerra y como siempre les doy la bienvenida a nuestro canal. Los invito a que se suscriban y a que estén al día con nuestros contenidos activando la campanita de notificaciones. Dicho esto, vamos a comenzar. El novato de los Cardenales de San Luis, Juan Yepes, conectó el primer honrón de su carrera con los Cardenales con su madre presente tras prometerle que lo haría. El novato venezolano, Juan Yepes, consiguió sus primeros hits en Las Mayores el pasado día miércoles. Su primera carrera impulsada la consiguió el día jueves. Pero el Día de las Madres fue doblemente especial, ya que conectó el primer honrón de su carrera en las grandes ligas. Con su madre presente en el estadio, luego de prometerle que intentaría hacerlo con ella sentada en las gradas viéndolo en primera fila. En sus apariciones en grandes ligas hasta la fecha, el prospecto, nacido en Caracas hace 24 años y clasificado en el puesto número 6 de la Organización de San Luis por MLB Pipeline, ha bateado de hits en todos los juegos, con 9 sencillos, 4 carreras y 3 carreras impulsadas. El domingo se envasó en 3 de sus 4 apariciones en el plato. En la segunda entrada, Yepes, quien jugó en el Jardín Izquierdo el domingo después de 3 partidos como titular como bateador designado, vio un sinker bajo en el primer lanzamiento del abridor de los gigantes de San Francisco, Jacob Junis, e hizo un poderoso swing. El resultado fue un cuadrangular de 406 pies hacia la parte más profunda del Oracle Park. Su compañero Nick Whitgreen recuperó la pelota en el bullpen de los visitantes y lo celebró mientras Yepes recorría las bases. Tras 5 juegos en las mayores, el joven caraqueño batea para averaje de 474, un OVPS de 500 y un slugging de 789. Durante la mayor parte de su carrera, su familia también ha estado presente en los estadios donde ha jugado sus primeros partidos. Su prometida y un grupo de amigos fueron a San Francisco para el set de 4 juegos, mientras su mamá y su papá volaron desde Caracas para ver a su hijo en acción. Fue por esto que Yepes le había prometido a su mamá dar su primer home run en Grandes Ligas con ella presente, y finalmente pudo cumplirlo y dárselo como un excelente regalo del Día de las Madres. Somos Nación MVP, gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito a nuestro canal. Ahora, ¿qué tienes que hacer para estar al día con nuestros videos? Activar la campanita de notificaciones, también nos puedes dejar tu like y tu comentario y compartir este video. Gracias y bye bye. ¡Gracias!